La madrugada del día 26 de octubre de 2024, las fuerzas de defensa de Israel lanzaron dos oleadas de ataques contra la capital iraní Teherán y una serie de instalaciones en todo el país. Sin embargo, el ataque culminó sorpresivamente con el excelente trabajo de las defensas antiaéreas iraníes, que derribaron todos los misiles en el cielo. Se reportaron y avistaron muchas explosiones sobre las principales ciudades de Irán, pero no ocurrieron impactos o explosiones en la superficie. Los cazas F-35 y F-15 de Israel lanzaron sus misiles de crucero desde fuera del espacio aéreo iraní y si bien pudieron apuntar con precisión a sus objetivos, finalmente sus misiles fueron interceptados antes de alcanzar a sus respectivos objetivos, volviendo a su ataque totalmente ineficaz gracias a las formidables defensas antiaéreas iraníes, cuya adquisición comenzó en la década de 1990, hace más de 30 años. Las fuerzas armadas de Irán comenzaron a realizar inversiones significativas en sistemas de defensa extraterrestres de defensa antiaérea en la década de 1980, comenzando en la guerra Irán-Iraq con la adquisición de una red de sistemas chinos construidos alrededor del HQ-2, un derivado del S-75 soviético que proporcionó al país capacidades avanzadas de ataque a gran altitud. Tras el acercamiento con la Unión Soviética en 1989, Irán logró adquirir en la década de 1990 sistemas de defensa antiaérea S-200D de largo alcance, construidos por los soviéticos y de segunda mano, con rangos de alcance inigualables de 300 kilómetros, lo que proporcionó por primera vez a Irán una cobertura significativa de su espacio aéreo. La potente cobertura de radar de estos sistemas también compensó las amplias y graves pérdidas de instalaciones de radar y sistemas antiaéreos causados por los ataques iraquíes durante la guerra Irán-Iraq. Sin embargo, las defensas antiaéreas de Irán se mantuvieron muy por detrás de la tecnología de punta, ya que Rusia a mediados de la década de 1990 comenzó a exportar su nueva familia de sistemas S-300PM, que combinaban una amplia variedad de sistemas de misiles complementados con capacidades de largo alcance y una alta movilidad que no tenían precedentes para la época. Con la gran mayoría de los nuevos sistemas de la serie S-300PM producidos en la Federación de Rusia, siendo exportados durante la década de 1990 a la República Popular de China. Sin embargo, hacia la década de 2000, la demanda disminuyó, ya que China fabricó sus propias versiones más avanzadas, denominadas como HQ-9, por lo que las ventajas de los sistemas rusos para China desaparecieron de la noche a la mañana. A medida que Estados Unidos y sus aliados occidentales continuaban considerando opciones de ataque contra Irán en la década del 2000, tras la invasión de Irak, Irán hizo su primer pedido de sistemas de defensa antiaérea rusos de largo alcance y alta movilidad en el año 2007, específicamente el sistema S-300PMU-1. Estos pedidos fueron bien recibidos para compensar la fuerte caída de la demanda desde la República Popular de China. Sin embargo, el S-300PMU-1 era significativamente menos capaz que los sistemas S-300PMU-2 que fueron vendidos a China en la década anterior, incluso muy inferiores al nuevo sistema S-400 que recién entró en operación en la Federación de Rusia en esa misma década. Pero a pesar de los inconvenientes, se consideró que era una mejora notable para la red de defensa antiaérea de Irán. Sin embargo, en 2010, la nueva administración del presidente ruso Dmitry Medved detuvo el suministro de los S-300 e impidió la entrega de nuevos misiles, lo que resultó en una significativa disputa diplomática entre ambas naciones. En aquel momento, la suspensión del suministro de estos sistemas se logró por un acuerdo con los Estados Unidos e Israel, que en aquel momento tenían mejores perspectivas de una alianza con la Federación de Rusia. A pesar de que Irán ya había adquirido sistemas TOR-M1 rusos de corto alcance con capacidad de defensa antimisiles avanzada, sobre todo contra misiles de crucero a principios de la década del 2000, A lo largo del resto de la década, no se pudieron realizar adquisiciones significativas adicionales. Y es que, por supuesto, en aquel periodo la Federación de Rusia buscaba la paz con Occidente y decidió sacrificar algunas de sus exportaciones de defensa. Esto demostraría ser un error, pues Occidente nunca llegó a considerar a la Federación de Rusia realmente un socio valioso. Y es que si bien la Unión Soviética había demostrado ser un proveedor confiable para Irán, la Rusia post-soviética resultó ser mucho más susceptible a la presión occidental y canceló múltiples acuerdos de armas en las décadas de 1990 y el 2000, incluida la producción con licencia de tanques T-72, además de dejar de reequipar a la fuerza aérea iraní con más cazas MiG-29 y cazabombardero supersónico Suhoi-24M, como lo había estado haciendo la Unión Soviética en su momento. Moscú tomó esas medidas, a pesar de tener excedentes significativos de los sistemas que estaban suministrando a Irán y en un momento en el que su sector de defensa necesitaba urgentemente esos pedidos, lo que indica el tremendo esfuerzo hecho por Rusia en aquellas décadas por lograr una paz duradera con el mundo occidental. Sin embargo, esos esfuerzos fracasaron y ahora la Federación de Rusia apunta a una alianza estratégica con las naciones que realmente quieren ser sus aliados. Y es por ello que todos esos esfuerzos se abandonaron durante la administración de Vladimir Putin en tiempos recientes y a un ritmo aún más acelerado desde el estallido del conflicto en Ucrania. Sin embargo, cabe destacar que los orígenes de este acercamiento se remontan una década atrás. La Federación de Rusia levantó su restricción a la venta de sistemas S-300 para Irán en el año 2015, tras la firma del acuerdo nuclear conocido como el Plan de Acción Integral Conjunto o PAIK, un año después de que las relaciones de Moscú con Occidente se enfriaran por primera vez en décadas debido, una vez más, al conflicto ucraniano. Así Rusia suministró a Irán sistemas S-300 PMU-2, más capaces entre abril y octubre de 2016, estos sistemas habrían sido construidos originalmente para cumplir con pedidos de Siria, que finalmente tuvieron que ser cancelados con el estallido de la guerra civil Siria. Poco se sabe sobre la personalización de los sistemas que Irán recibió, pero se sabe que utilizan radares de adquisición de objetivos 966L6E, además de radares de adquisición de objetivos 30N6E2 y radares de gestión de batalla 64N6E2, lo que da como resultado una configuración bastante capaz y una defensa creíble incluso hoy en día. Junto con los sistemas S-300, fuentes rusas revelaron que en 2020 Irán habría recibido el sistema de largo alcance Resonance NE, que es un radar que proporciona conciencia situacional sobre áreas mucho más amplias que cualquier otro sistema de radar en el país. El subdirector del Centro de Investigación Resonance, Alexander Stuchelin, reveló en agosto de 2020 que, a principios de 2020, durante las pruebas, este radar identificó casas F-35 de los Estados Unidos y fue capaz de rastrearlos. El personal del radar estaba transmitiendo información, incluida las rutas de vuelo del F-35 en abierto, con lo que confirmó que estaban rastreando los aviones de forma fiable. Por esta razón, el adversario no cometió acciones irreparables que pudieran haber causado una guerra a principios de 2024, afirmó el experto ruso. Asimismo, se informó que en 2020 Irán habría recibido nuevos misiles para su sistema rusos S-300, que se especuló serían los 48N6DM, los cuales permiten un rango de ataque de hasta 250 kilómetros, lo cual es una mejora muy significativa. Sin embargo, y a pesar de estas mejoras notables, Irán sigue reforzando sus defensas antiaéreas a gran velocidad, y una vez más apuesta por sistemas de fabricación rusa. En el campo de los sistemas de defensa antiaérea basados en tierra, Irán promete la adquisición de sistemas más modernos S-400, los cuales le permitirían enfrentar efectivamente cualquier amenaza proveniente de Israel, incluidos los cazas de quinta generación F-35. Asimismo, en un giro por un cambio de doctrina radical, se ha dado más importancia a la aviación de combate, y es por ello que Irán ya tiene encargados dos escuadrones de cazas de superioridad aérea de 4.5 generación Suhoi-35, y se plantea ampliar aún más sus adquisiciones, con la compra de al menos otros dos escuadrones, lo que permitiría que Irán adquiriera entre 24 y 72 cazas Suhoi-35, revolucionando por completo sus capacidades de combate aéreo. Y es por ello que en un marco de tensiones crecientes, incluso al borde del conflicto a finales de 2024, estas adquisiciones se han acelerado, e Irán ha solicitado a la Federación de Rusia que envíe todos los equipos y todas las aeronaves que les sean posibles en el menor tiempo posible, por lo que el análisis de las defensas antiaéreas de Irán seguirá evolucionando y se volverá mucho más complejo en los próximos meses. En Canal Conocimiento Militar seguiremos publicando las últimas actualizaciones del conflicto, basándonos en informes confirmados. Pero ahora ha llegado el momento de que compartas tu opinión en la sección de comentarios, y si este video te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar, o si ya lo estás, a dar like y compartir el video. Pero no olvides visitar nuestro nuevo canal Historias de Guerra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.